Buenas tardes, hoy realmente es una hermosa tarde. Una hermosa tarde porque es el fin del principio. Es el fin de una experiencia para comenzar seguramente otra, en esta continuidad que es Económicas Lomas. Vamos a disfrutar del testimonio de cada uno de los participantes de esta experiencia Marketing Lomas, segundo cuatrimestre 2016. Hoy, el 16 de julio, han hecho una experiencia extraordinaria y están terminando esa experiencia. Entonces, vamos a escuchar el testimonio de cada uno de los participantes de esta experiencia, que en 30 segundos nos va a contar cómo es, cómo fue para ellos cursar Marketing Lomas. Lore. Bueno, para mí fue mucho más que una materia, es directamente una práctica profesional en donde no teníamos que estudiar los conceptos, sino meternos en ellos y llevarlos adelante en la práctica. Muchas gracias. Naila. Bueno, para mí la experiencia de Marketing Lomas es algo inexplicable, como una mítica, es difícil de explicarlo, tenés que vivirlo para poder entenderlo. La verdad que me llevo muchos aprendizajes y un gran grupo de amigos. Muchas gracias. Matías. Bueno, para los que vengan después de nosotros, Marketing no es una materia, no es un curso intensivo, es algo mucho más. Creo que toda la carrera se podría resumir en estos momentos. Es una experiencia que te cambia, hay un antes y un después, te exige al máximo, pero la verdad que los frutos son muy gratificantes. Así que, bueno, estoy muy agradecido con toda la cátedra. Gracias, Mati. Lara. Bueno, para mí la experiencia de Marketing es una experiencia realmente única, difícil de poder describir en palabras lo que uno siente. En particular, es un antes y un después en mi vida. La verdad que aprendí muchísimo, me llevo mucho de esta cátedra y la verdad que estoy orgullosa de haber formado parte. Gracias. Gracias a vos, qué emoción. Patri. Bueno, qué decir. Primero, que es una materia muy, muy exigente. Llega el momento de agotarte, pero creo que hoy podemos ver por qué es así, por qué tanta exigencia y pudimos transmitir todos los conocimientos que adquirimos, no solo en la materia, sino en toda la carrera, y creo que la cátedra nos transformó en verdaderos profesionales. Gracias. Mariano. Bueno, creo que Marketing es una experiencia única y sublime, donde nos potencia cada día dar lo mejor, y creo que llegamos a última instancia con un producto totalmente aumentado. Excelente. Bárbara. Bueno, para mí Marketing es una experiencia única, es un antes y un después en nuestra vida, y no me llevo solo una materia probada, sino muchos aprendizajes, un gran equipo y un montón de compañeros buenos. Muchas gracias. Oriana. Bueno, para mí la experiencia de Marketing Nomás te saca del molde, y no se puede describir muy fácil y en pocas palabras, pero puedo decir que no estás haciendo la licenciatura en Lomas hasta que no pasas por Marketing. Uy, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, para mí la experiencia de Marketing es justamente eso, una experiencia transformadora, claramente para todos creo que es un cambio en la forma y en la metodología de estudio, y sumamente gratificante haber pasado por marketing. Muchas gracias. Celeste. Bueno, Marketing es una materia que nos deja muchos aprendizajes, pero por sobre todas las cosas, si bien requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, dedicación, nos deja la importancia de lo que es el trabajo en equipo. Qué lindo. Muchas gracias. María Laura. Bueno, mi Marketing me hizo muy feliz. La verdad que estoy muy contenta con el equipo que me tocó. Aprendí mucho de mis compañeras, aprendí mucho de todos mis compañeros, de cada uno de ustedes, así que muy agradecida por la experiencia y realmente me voy muy feliz. Gracias. Muchas gracias. Aide. Bueno, ¿qué tal? Marketing para mí me sorprendió, me dejó mucho más de lo que yo esperaba. Digamos que soy un cliente muy satisfecho y estoy orgullosa de pertenecer a esta universidad. Qué lindo. Gracias. Antonella. Bueno, Marketing para mí fue una experiencia distinta a la que venía llevando en la facultad. Estoy muy contenta de haber formado parte y orgullosa de todos los frutos que tuvimos con ella. Muchas gracias. Micaela. Bueno, para mí Marketing fue una gran experiencia, fue muy desafiante. Es una materia totalmente distinta, pero creo que nos llenó de conocimientos y aprendizajes para un futuro como buenos profesionales. Muchas gracias. Rocío. Para mí Marketing fue muy desafiante. Ver todo el camino recorrido es muy gratificante. Es sin duda una cátedra diferente. Y cuando hablamos de mística, es mística Loma 100%. Muchas gracias. Vamos recorriendo todo el aula 18. Y vamos con Ariel. Bueno, para mí no es una materia más. Es una experiencia de vida. Creo que se aprende mucho y entramos de una forma y salimos de otra. Qué lindas palabras, Ariel. Muchas gracias. Vamos con Nerina. Bueno, para mí Marketing fue una experiencia diferente, completa. Y yo creo que todo lo que aprendí, yo creo que lo voy a poder aplicar y fue lo que más me gustó. Qué lindo. Muchas gracias. Facundo. Para mí Marketing es una experiencia muy desafiante, pero que te agra los ojos tanto a nivel profesional como a nivel personal. Gracias, Facu. Ceci. Bueno, para mí, para describirlo en una palabra, es una materia inigualable. Es que saca muchos aprendizajes y la verdad que estoy orgullosa de que haya una materia así en la facultad. Muchas gracias. Osvaldo. Buenas tardes. Para mí es un torbellino de contenidos y experiencias llevadas a la práctica, que la verdad que me parece inigualable y que es exclusivo de esta facultad. Qué lindo. Osvaldo, gracias. Seba. Bueno, para mí la experiencia de Marketing Lomas le permitió agregar valor a mi práctica profesional y por sobre todo aplicar los contenidos realmente en la vida real y aprender lo que es el verdadero trabajo en equipo. Muchas gracias. Maxi. Para mí Marketing fue un antes y un después. Es una materia en la que tenés que tener mucha disciplina y principalmente te brinda muchas herramientas para que te puedas desarrollar muy bien en la práctica profesional en el futuro. Muchas gracias. Gabriel. Bueno, Marketing es una materia que te cambia para toda la vida y principalmente es una materia que te hace creer que vos podés ser el mejor. Bueno, qué lindo. La verdad que todas las palabras de ustedes han sido maravillosas. Para quien vea este video a lo mejor uno puede pensar, bueno, que son palabras de ocasión. Muy alejado de todo eso. El testimonio de todo el cuatrimestre, lo que he visto, me ha parecido fabuloso. Por supuesto que cuando ustedes empiezan el desafío es del equipo docente poder motivarlos, poder engancharlos con la materia. Y es obvio que al principio ustedes es la primera materia que tienen de Marketing, tienen que ir dando sus primeros pasos. Y cuando uno ve lo que son capaces de lograr a través, por ejemplo, del trabajo de activación de marca, donde reúnen toda la experiencia del cuatrimestre en ocho minutos, es algo magnífico. Y un rasgo distintivo de este curso, del primer día, ha sido el respeto, el ser humano, que son todos y cada uno de ustedes. Si bien es una característica de Lomas, quiero resaltarla porque ustedes han sido un grupo que nos ha ayudado mucho a toda la cátedra para que podamos lograr los objetivos. Y ese no es un tema menor. La verdad que estamos muy emocionados todos, muy emocionados. Algunos de ustedes han pronunciado palabras que quedan en la retina, quedan en el corazón. Y gracias a Dios las podemos volver a ver gracias a este video. Porque hay mucha emoción en esto. Hay mucha emoción en un año muy particular. 50 años de una universidad que todos queremos. La facultad empezó a transitar los 50 años y cumplirá 50 años el año que viene. Quiere decir que todo lo que está pasando en este lugar realmente es algo que nos va a quedar en la retina, nos va a quedar en el corazón, nos va a quedar en estas imágenes, que seguramente nos vamos a emocionar mucho cuando las veamos. Pero imagínense en ver esto en 5, 10, 20, pongan los años que quieran. Como siempre me gusta hacer alguna despedida. Voy a agregar alguna diferencia, porque saben mis gustos musicales que son amplios, pero tengo algunas preferencias y voy a resumirlas en tres. Fundamentalmente empezar con Espineta, mañana es mejor. Voy a seguir con Piazzolla, Libertango, Pien Disruptivo. Y para terminar con Cerati en gracias totales, yo voy a permitirme corregir, no a Cerati sino a la frase, para decir gracias Lomas. Ustedes son Lomas, nosotros somos Lomas, todos somos Económicas Lomas. Lomas, 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 Económicas Lomas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.